Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más del Pro de hoy. Hoy tenemos un perfil súper interesante, estamos con el Jefferson Cepeda, uno de los ciclistas más poderosos Sub-23 del país y de Sudamérica. Acuérdense de mis palabras. Así que vamos a ver qué tienes para contarnos del Jefferson. ¡Vamos! ¡Bienvenidos a Pasión por el Ciclismo! Jefferson, bienvenido a Pasión por el Ciclismo. Oye, qué gusto tenerte acá. Yo creo que primero de entrada quiero decirle a la gente que eres una primicia del ciclismo ecuatoriano, una de las futuras jóvenes estrellas que vamos a tener. Estoy más que seguro y para nosotros es un honor tenerte acá en el local. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco. Muy bueno, primeramente agradeciéndole el espacio que me dan aquí. Pues estoy muy bien, muy feliz de haber regresado a mi equipo, muy contento con el equipo que me vieron a hacer. Chévere, Jefferson. Queremos saber absolutamente todo. O sea, cuando te digo todo es todo. ¿Cuántos años tienes? ¿De qué año eres? ¿Y cómo comienzas tu trayectoria en el ciclismo? Bueno, pues tengo 21 años de edad. Nací en 1996, ¿no? Bueno, pues digamos que el ciclismo lo empecé a practicar a los 13 años, cuando un entrenador, Juan Carlos Rosero, llegó a mi pueblo y fue a mi colegio y dijo que estaba armando un proyecto de ciclistas. Me llamó la atención, yo fui y digamos que ahí empezó toda esta aventura, ¿no? Al principio fue como un hobby. Ya luego cuando me gradué del colegio y miré que los resultados eran buenos, conocidos, hacía buenas carreras, buenos nacionales, me dediqué a esto. Gracias a Dios se me abrió la puerta con Movistar y entonces ya decidí que era de esto de lo que quería vivir, era mi sueño y lo estoy viviendo. Cuéntanos un poco, tú vienes de Sucumbíos, viene esta pasión por el ciclismo, sabemos que es cantera de ciclistas, de jóvenes promesas. ¿Con quién compartiste categorías allá y quiénes más están atrás tuyo? Bueno, digamos que yo vengo de Sucumbíos, de un pueblo que se llama el Playón de San Francisco. Yo compartí categorías siempre con Jonathan Arbaez y detrás de nosotros viene gente muy buena como es Santiago Montenegro, Alexander Cepeda y hay muchos juveniles buenos ahora y infantiles y de todo y espero que se les apoye como es debido. Tu trayectoria ya cuando le metes, comienzas a meter realmente pedal en el ciclismo a los 16 años que comenzaste, ¿cómo comienza la verdadera trayectoria? Sabemos que tú estuviste ya en un equipo pro en Bolivia, cuéntanos un poquito cómo te fue. Yo decidí ya meterme de lleno al ciclismo cuando con 16 años y corriendo mis primeros juegos fui campeón nacional en la ruta, eso me motivó a seguir adelante en este deporte. Ya luego, pues el año pasado, no el año pasado, este año tuve, decidí irme al equipo Bolivia pero nada salió bien, lastimosamente tema de calendario y pagos no estaban puntuales entonces yo acudí nuevamente a Santiago y estoy muy agradecido con ellos que me abrieron la puerta nuevamente. Una confesión, ¿quién llamó primero? ¿Tú le llamaste al Santi o al Santi te llamaste? Fui yo, yo llamé a Santi. Chévere, pero bueno, ahora sabemos que el Santi no está nada arrepentido porque eres una de las figuras del Movistar Team. ¿Cómo le ves del calendario? ¿Cómo le ves al equipo del Movistar Team ahora y contigo encabezando las filas juveniles? Bueno, pues Movistar Team ahorita está como un equipo muy joven pero tenemos a un compañero como es Byron que tiene una gran experiencia y es una gran persona y siempre nos transmite cosas nuevas. ¿Tú palmarés en toda tu vida deportiva, Jefferson? Bueno, pues yo como te dije, iniciando sería campeón nacional de la ruta en prejuvenil en el año 2013 ya luego múltiple campeón nacional siempre en las categorías junior. Empecé mi primera carrera UCI que la hice fue en Brasil en la cual gané la clasificación sub-23, fue un muy buen resultado. Ya luego sería siempre en todas las carreras que estuve hice podio como sub-23 pero la que más recuerdo, la más bonita es Vuelta a Guatemala, una afición increíble y en la cual me coroné campeón de la montaña. Chévere, qué impresionante el palmarés de Jefferson. Jefferson, coméntanos un poco, queremos saber algunos datos tuyos porque nos están viendo muchas personas que son cicloturistas, principiantes, amateurs y que están incursionando en ciclismo. En una semana, una persona que se dedica ya al ciclismo de lleno como tú, ¿cuántos kilómetros le mete en una semana? Pues eso depende mucho del entrenador, de la preparación y de los objetivos que tenga cerca. Pero yo creo que en sí, normal, en una semana normal yo hago entre 600 kilómetros, pero ya cuando se acerca a una gran vuelta, que sea un objetivo mío, yo siempre ya llego hasta los 800 kilómetros a la semana. Oye, ¿una de tus anécdotas más bonitas, el recuerdo más bonito que tengas de la carrera que más te haya gustado o alguna anécdota fuera de carreras? Pues digamos que fue cuando tenía 19 años, mi carrera, mi primera competencia internacional fue en Brasil, que sin pensar, tenía un compañero Jorge Montenegro que íbamos en la segunda etapa y había una escapada adelante, pero yo no sabía cuántos se iban, pero él sí ha sabido. Me dijo, faltaba un kilómetro, pero ya el lote no iba tan rápido porque adelante había una escapada. Entonces él me empujó y me dijo que necesitaba ir adelante, que porque yo era sub-23. Llegué adelante del lote con unos 10 segundos y eso fue suficiente porque fui el primer sub-23 en pasar la meta y me puse la camiseta blanca y luego me coroné campeón de la sub-23 en esa vuelta. Estamos hablando que estamos al frente de uno de los sub-23 más poderosos de Sudamérica, ¿así te podrías considerar? Pues yo no me consideraría así, pero pues ¿por qué no? Jefferson, son 25 horas que tú estás entrenando por semana. ¿Cómo compaginas tú eso? Ah, ojo, 25 horas por semana más las horas de descanso, es un trabajo full-time. ¿Cómo compaginas eso con tus amigos, tu vida como joven y tu familia? Bueno, pues eso es una parte muy complicada, ¿no? Primero, con mi familia siempre me he apoyado al 100%, digamos. Este año más que nunca está conmigo, con el percance que tuve al principio de año con el equipo de Bolivia mucho más, están conmigo al 100%. Ya con el tema de mis amigas, pues digamos que yo creo que todos los ciclistas en sí tienen un círculo de amigos muy pequeños, los que digamos que un fin de semana es difícil para nosotros salir a divertirnos con nuestros amigos porque el siguiente día tenemos fondos, seis horas y necesitamos descansar. Entonces, pues los amigos que tengo son pocos, pero son los verdaderos. Jefferson, para terminar, ¿cuáles son tus proyecciones de aquí a futuro? ¿Qué carreras estás preparando? ¿Sigues de largo con el equipo? ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? ¿Cuál es tu sueño como ciclista? Bueno, pues ahorita a corto plazo sería hacer lo mejor posible el calendario que resta de año. Empezamos con Vuelta a Venezuela ya el próximo mes, en la cual tengo altas expectativas. Esperemos que me vaya de lo mejor. Ya luego a largo plazo, pues yo sigo soñando y trabajando duro para llegar a un equipo World Tour. ¿Por qué no correr en Europa y vivir mi sueño que siempre ha sido correr una de las tres grandes? Nosotros como ecuatorianos, de verdad, estaríamos demasiado orgullosos si eso llega a pasar. ¿Por qué no? Como tú dices, soñar en grande. Tú ya eres uno de los grandes juveniles de Latinoamérica. Para nosotros lo eres. Sabemos que tú también lo crees y así lo sueñas. Te deseamos la mejor de las suertes de aquí en toda tu trayectoria. Esperamos verte en los podios, no solo aquí en el Ecuador, sino fuera del país también. Te deseamos la mejor de las suertes y en nombre de todos los ciclistas y de Pasión por el Ciclismo, de corazón, métele muchísimas ganas y a darle con todo siempre. Muchas gracias y nuevamente muchas gracias por este espacio que me brindan. Gracias. 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 Gracias.